Dios le bendiga hermano, estamos una vez más en otro tutorial En esta ocasión quiero compartir el tutorial de la canción El sacrificio de un grupo llamado Generación de Jesús, ha sido una sugerencia que me han hecho y con todo gusto voy a compartirles los acordes básicos de esta canción La canción va en mi menor y es esta que dice El sacrificio que Jesús Hizo en la cruz Por ti Por mí Es prueba De su amor Que hoy Podemos Obtener Ok, entonces La primera parte Comenzamos en mi Y podemos hacer este acorde para como Preparar la canción Puedes hacer La con Si así Sería Sería Ok Entonces La sería así Y el primer acorde de la canción Sería un Sería un La con Do Así Después hacemos un Si suspendido Si mayor Luego nos quedamos solo en el bajo de Mi Y vamos haciendo este acorde así Si Ok, entonces lo que voy a hacer es nada más bajando esta nota Medio tono hasta llegar a ese Sería algo así Si Y después hago este acorde así Para volver a caer a la con Do Si suspendido Y caigo en Mi menor Que sería la parte donde dice En la cruz Del canto Mario Fue clavado Mi Jesús Hacemos la bajada Y todos Mis pecados Los borró Mi Salvador Hacemos el Mi menor Ahora hacemos casi sería un Mi mayor Así Se vendría siendo este un Mi séptima Estamos en Mi así Ahora hacemos Mi séptima El sacrificio Entonces el primer acorde del coro sería el La con Do Re mayor Luego yo le meto un acorde disorante que sería este Si Sol sostenido Con este acorde Si Para caer a Sol con Si menor Luego hago este siguiente acorde que sería un Do sostenido con este acorde Si Para caer a Do Después hago un Fa sostenido con un La menor así Y termino haciendo Si mayor Si suspendido Para luego hacerlo Si mayor Y termino otra vez ya en Mi menor Ok, entonces Después de haber hecho ese Mi menor Hacemos Mi séptima Que sería el que va a preparar para entrar ya al primer acorde del coro El sacrificio que Jesús hizo en la luz por ti Por mí es prueba de su amor que hoy podemos obtener Y el coro son amarilla En la cruz del caballo El sacrificio que Jesús fue clavado fue clavado mi Jesús Y todos mis pecados Y todos mis pecados los borró mi salvador El sacrificio que Jesús hizo en la luz por ti Por mí es prueba de su amor que hoy podemos obtener Ok, podemos terminarlo así Ok, espero que les sirva este tutorial alemán y que el Señor les bendiga ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!